Nos encontramos en la parroquia San Sebastián de Pasaquina para llevarles a cabo lo que es la celebración de las 78 parejas que este día se unirán en lo que es la celebración espiritual de la parroquia San Sebastián de Pasaquina. Repitiendo entonces, 78 parejas recibirán este día, acá en este lugar, la bendición espiritual. Así que en breve momento ya dará inicio lo que es la gran celebración de este gran evento celebrado por lo que es la parroquia San Sebastián. San Sebastián Gracias. No, no, no. Valle Afuera. Mi amigo, vemos como la llegada de lo que es la zona número 8 de acá de Pasaquina, lo que es Valle Afuera, comprendida por nueve parejas acá. Muy alegres todos los contrayentes en esta mañana del día 29 de octubre de 2011. Sí, sí. Muy alegres todos los contrayentes. Muy alegres todos los contrayentes. Muy alegres todos los contrayentes. Después en esta mañana del día 29 de octubre, está muy contento por poder celebrar lo que es su boda espiritual en esta mañana acá en la parroquia San Sebastián de Pasaquina. Vemos también a sus pasacitos acompañando también en su recorrido. Arianna, quédate atrás, vamos, le vas a Cheyto. ¿Cómo se siente en este día usted de estar celebrando su boda espiritual? Pues muy bien, gracias a Dios, hermano. Creo que todo está perfecto y esto va a llegar a realizarse muy bien, primeramente, Dios. Muy contenta, hermana Blanca. Sí, hermano. Agradecida con el Señor y agradecido con mis hijos y con todos los que le acompañan. Muy bien. Ahí tenemos entonces la pareja, el hermano Raúl, la hermana Blanca, juntamente con sus pasacitos, acompañando lo que es acá en este recorrido. Donde se va a realizar las 78 bodas acá en la ciudad de Pasaquina. ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, ven! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, ven! ¡Aquí, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¿estás acostado para venir usted? ariana no te vayas muy adelante ¿y qué? ¿toni? ¿está bien? ¡uy! ¡toni! ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? perdón ¿está bien? ¿está bien? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El santo canje y el otro cantado de la iglesia. ¡Aleluya! 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 Escucharemos tu palabra con amor. Viviremos tu palabra con amor. Escucharemos tu palabra con amor. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaban para poderlo a ver. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió. No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo Por eso nos dará el hombre a su padre y a su madre y servirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha obligado es que no nos separe el hombre. ¡Aleluya! 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 El trabajo que realiza la pastoral familiar junto con el padre de Colás. Y también la alegría de ver a todos estos hermanos alegres, entusiastas, porque están celebrando su matrimonio religioso. Cuando lo veíamos llegar a hacer sus informaciones, veíamos aquella ilusión, con aquello que vivía desde muy temprano, que es lo que me hace falta, que es lo que yo necesito para esto, ¿qué? Y aquello, ¿verdad? Para poder hacerlo. Todo eso era, por encima, alguna vez preguntábamos ¿Y por qué se quiere casar? Y en el fondo de la bienitud, debemos estar en gracia con Dios, en el sentido religioso del matrimonio. Y toda esa alegría, ahora, ha estado siempre santo, a lo grande, todo el mundo se está grabando cuenta de lo que está pasando en esta iglesia particular que pasa aquí. Y por eso quisiera solamente dar dos ideas y claves para lo que es matrimonio. Primero, hermanos, el matrimonio es tan antiguo como la misma naturaleza humana. El matrimonio es antiguo. Y hay muchas formas de realizar el matrimonio, lo que muchas veces nosotros conocemos el día del matrimonio civil, que tiene su raíz, su peculiaridad y también tiene su respeto. Hoy nosotros estamos realizando el matrimonio que comúnmente, culturalmente conocemos como matrimonio, por la iglesia. Y no es precisamente porque lo hacemos dentro de la iglesia, que es el matrimonio de la iglesia, sino es porque lo entendemos y lo vivimos como Cristo lo ha dejado en el sacramento, como Cristo lo ha dejado en la iglesia. ¿Y cómo podríamos variar cuál es el matrimonio de la iglesia? Primero, hermanos y hermanas, una característica, una cualidad del matrimonio de la iglesia es, el matrimonio es para toda la vida, es insoluble, en otras palabras. No se puede, no se puede separar, no se puede terminar, solo porque yo ya no te amo o solo porque yo ya me lo tengo contigo. No, el matrimonio es para toda la vida. Segundo, el matrimonio de la iglesia es un regalo, un regalo que Dios da, que Dios da a las personas porque en este matrimonio se realiza el amor de Dios, así como Dios ha amado al mundo, a la humanidad, en Jesucristo que se entregó por la naturaleza humana, así el matrimonio es una entrega también. Y es una participación del amor de Dios en la medida en que tú amas a tu semejante, a tu esposo o a tu esposa, de esa manera, estás amando a Dios. Como decían hijos de Pérez, ¿verdad? Dios nos ha creado a su madre y semejanza. Y en esa medida se está dando el amor de Dios y se está modificando. Yo quisiera ahora enseñar unos puntos que debemos tener claro en la vida del matrimonio. Aunque ustedes ya tengan varios años, otros 25, otros 10, otros 2 años de vida matrimonial, siempre se necesita para el matrimonio tener confianza en uno y en otro. Si la pareja no tiene confianza, no hay también una relación con la vida. Se necesita confianza. Confianza en la otra persona, en la otra pareja. Que va a salir de esa pareja de noche, esa otra persona tiene que tener confianza en ella o en él. Segundo, segunda característica que debe poseer en la nación del matrimonio es Fidelidad, fidelidad. La pareja necesita fidelidad en uno para el otro. La tercera característica que debe tener la nación del matrimonio es el diálogo. Tener el diálogo. A veces los grandes problemas, la desconfianza, los pleitos se dan porque no hay diálogo en la familia de los males. El esposo llega, ni siquiera platica con la esposa o con la hija. Sabe, entra y no hay diálogo. Entonces la confianza se debilita, la fidelidad la va viendo como un juego y entonces se van dando grandes problemas. Entonces nos veremos desde ahora que hay tres aspectos. Primero, confianza, fidelidad y diálogo en la relación. Y el último que yo me imagino es, en el hogar debe estar la presencia de Dios. En el esposo y en la esposa, ambos deben ser portadores de la gracia de Dios. Para que el matrimonio, por lo muy difícil que se vuelva, debido a los errores, ese matrimonio siempre perdure porque tiene la capacidad para perdonarse, reconciliarse y poder tratarse como verdaderos sementales. Cuando comprendamos entonces todo esto, ahí estaremos comprendiendo entonces que es el matrimonio por iglesia. Entonces, no es simplemente un matrimonio civil, sino que es el matrimonio de la iglesia. Y a ese matrimonio es el que ahora ustedes se van a acercar a ese sacramento. Y por ello, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, debe estar consciente, con alegría, con entusiasmo y con ilusión que ustedes se van a recibir. El sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio, se va a acasar por la iglesia. Cuidamos de Dios que les conceda la gracia, el poder, perseverar, permanecer unidos y que este día, jamás no olviden, quede en Cristo en cada uno de sus corazones y en cada uno de sus familias. Vamos entonces a pasar a realizar el matrimonio de estas paredes. La dinámica que vamos a seguir es que vamos a hacer tres sacerdotes acá. Los de la Comisión de la Pastoral Familiar van a estar trayendo las paredes con los dos testigos, ¿verdad? Los dos testigos, ¿verdad? Los dos patrines y patrines de una que se llaman. Y vamos a hacer el ejercicio. No se vayan. En el salido del coffin y por ejemplo, si lo hay, en Instead, dicen en su mitä- me llaman. Atempor counts. En el salido del quien va a responder con sus familias. Las dos patrines y patrines son de las paredes y patriláneos. Although no solamente se llaman. No da nada, no doy, no El amor es un vestido, el amor es felicidad El amor es un vestido, el amor es felicidad El amor es un vestido, el amor es felicidad Si yo no tengo amor El amor es un vestido, el amor es un vestido El amor es un vestido, el amor es un vestido Si yo no tengo amor No da nada, no doy, no Si yo no tengo amor El amor es un vestido, 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 el amor es un vestido Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, si yo no tengo amor. ¿Por qué es que se está? ¿Por qué? ¿Por qué se está creciendo? En la propiedad y en la adversidad, en la salud. O venido al inicio, no tengo amor, que yo no tengo amor, Señor, 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 Señor. ¡Gracias! 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 lo que es la bendición espiritual por parte del padre Audúlio Opune. El promedio, la prosperidad y la adversidad, la salud y la enfermedad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, el promedio, la pareja de Raúl y Blanca de la comunidad del Pacón Mayapuera. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, el promedio, la prosperidad y la adversidad. El promedio, el promedio, el promedio, la prosperidad y la prosperidad. El promedio, el promedio, la prosperidad y la prosperidad. El promedio, el promedio, el promedio, la prosperidad y la prosperidad. Gracias. 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 la esperanza de la prosperidad, la esperanza de la salud y la esperanza de todos los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la salud y la esperanza de todos los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. Si no hay dificultad alguna, lo importante es que ellos quieran recibir su bendición espiritual en esta celebración que se está realizando en la parroquia de Pasaquil. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. La esperanza de la prosperidad, la esperanza de los días de mi vida. ¿Está bien? Ya vemos a don Raúl Almendárez y la señora Blanca Herrera, muy contentos después de haber celebrado, pues, que haber recibido lo que es la bendición espiritual acá en la parroquia de Pasaquil. Son originarios de la comunidad del Cantón Valleafuera, representando también a lo que es la zona número 8, en este día 29 de octubre están recibiendo su bendición espiritual. Gracias. 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 Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza racial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Gracias. Tu providencia. Tu providencia Señor y tu amor lo difusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento los niños adornan la tierra y al hacer por renacer por el bautismo hace crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Gracias. 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 definitivamente pues que lo mantenga bien en todos los casos yo pues en primer lugar darle gracias a Dios por este paso que mis hermanos han hecho y muchas saludos para Claudia y que Dios le bendiga grandemente a todos los niños gracias a Dios por esta familia que ya realizó y a sus hijos felicidades por todos miembros de la familia de todos felicidades por estas parejas